¡No nos gusta estar sin luz, mamá! Martín, calma. Es solo un corte de energía. ¿La luz se produce con la energía? Así es, Martín. La luz artificial. Mira. ¡Guau! ¿Esto cómo funciona? Al mover la manivela, se genera la energía. Y ésta enciende la luz. ¡Es muy divertido! ¡Pero agotador! ¿Es decir, que hay una persona moviendo una manivela para la energía de las casas? No, Martín. Aunque esa es una buena suposición. ¿Me podrías explicar? Se me ocurre una brillante idea. ¿En serio? Pero será mejor mañana en la mañana. ¿Energía? Vamos todos a jugar, a reír, a soñar. Canten todos la canción y volvemos de ilusión. Martín y Prica llegan ya. En el mundo de los sueños vamos todos a explorar. Hoy presentamos Energía Artificial. Prica, ¿estás ahí? Casi no te veo. ¡Hola, chicos! ¿Por qué tan apagados? Hola. ¿Nos podrías decir en dónde estamos? Primero, mi nombre es Dínamo Mecánico. Pero me pueden decir Dínamo. Y les doy la bienvenida a Pilla Bombilla. Prica, entonces ya sabemos qué debemos hacer. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? En Villa Bombilla decimos... No hay noche sin día y no hay luz sin energía. ¡Séganme por aquí! Les presento a mi tío, Don Eólico Segundo. Hola, chicos. ¿Qué onda? Nada como el viento generando la energía eólica. Señor Eólico, cuando el viento mueve sus aspas, ¿qué pasa? Ese movimiento se convierte en energía, la que usa el tío Eólico. Pero no tenemos esas aspas. ¡Buen punto! Creo saber quién nos puede ayudar. ¡Tía Hidráulica! ¡Qué guapa estás! ¡Hola, queridos! ¿Dínamo? ¿Quién es tu amigo? El chico Martín necesita generar su propia energía. Señora Hidra, ¿usted obtiene su energía del movimiento del agua? Así es. El agua mueve estas turbinas y produce energía hidráulica. Y así permanezco resplandeciente todo el día. Sin turbinas tampoco tendré energía. Dínamo, ¿aún tienes tu antigua bicicleta? ¡Cómo no se me ocurrió antes! Con el movimiento de mis piernas puedo generar mi propia energía. Así como tú, Dínamo. ¿Todo listo? ¡Abre la llave, linda! Martín, cuando corre el agua, ese movimiento se transmite a la manivela. Y al moverse la manivela, se genera energía. ¡Sí! Y con la energía se encienden las bombillas en las casas. Un, dos, tres, aprendimos esta vez. Las fuentes de energía y su origen también. La energía obtenida a través del viento y las corrientes de aire. ¡Eólica! La energía que viene después de aprovechar el movimiento del agua. ¡Hidráulica! ¡Un, dos, tres!